¡Hola, parceros! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran mis bros? Espero se encuentren todos bastante, bastante bien. Bueno, bonitas, venimos con un nuevo video. Vamos a hablar de este tema. A ver, se encontró una persona que aprovechó este book. Obviamente, tuvo su merecida amonestación por aprovecharse prácticamente de Ankama y del juego. Pero antes de pasar a ese tema, vamos a saludar a estos cracks. A estas máquinas que se ponen la 10 y comentan mis videos. Y bueno, vamos a empezar con esos saluditos. Un saludito para Jazz, para Carlos Zavala, para Juanes Jiménez, para Vertu, para Halder, para Rezac, para Gaming Colombia, Crack Máquina. Ahí está el canal del bros. ¡Uy! ¡Uy! De verdad que anoche me había enviado y no le he respondido. Ya, si estás viendo esto bros, qué pena miro. Ya ahorita me conecto. Para Jesús, para Héctor, para Michael, bros, un gran abrazo. Un gran saludo, de verdad. De verdad, quisiera saludar a todos los que han comentado demasiado. Para César, que siempre está ahí pendiente. Para Anderson, para Andrés, para David, para Alexis Mejía, para William, para Blood, para Lars Gaming. También tiene un canal de YouTube, para que vayan, se suscriban, mis bros. Ahí está, subiendo buen contenido. Ramiro Salcedo, para Héctor Lucero, para Jordan To'o, para Necromanía, Tico, para Derian, para Daniela Vargas, para Carlos Ortiz, para Julián, para Sebastián Suárez. Bueno, bonitas, los voy a dejar hasta aquí para The Vic. Un gran saludito, de verdad, panitas, mil gracias por comentar mis videos, panitas, mil y mil gracias. Bueno, panitas, ahora sí pasemos a este tema. La verdad, sí quiero hablar de esto como para finiquitarte este tema. Yo creo que ya, por parte de Acabón, no hemos recibido más información. Así que creo que esto va a quedar así, tal cual. Así que yo creo que ya podemos jugar con tranquilidad. En cuanto al tema de las recompensas, esas recompensas, me imagino, y yo creería que se estarían recibiendo prácticamente el día miércoles o el martes, que entramos en mantenimiento. Entonces, me imagino que ese mismo día, pues, actualizarán todo eso y nos darán nuestras respectivas recompensas, mis bros. Así que, pues, tranquilos. Yo creo que ya lo malo pasó. Y, pues, ya finiquitando este tema, mis bros, pues, quería mostrarles la otra cara de la moneda. Pues, he encontrado a una persona que, pues, aprovecho este bug, etcétera, etcétera. Ya saben lo que pasó. Así que, bueno, pues, tampoco, o sea, quiero evitar el hate completamente. Obviamente, pues, tampoco me voy a poner a insultarlo, a tratarlo mal, como, pues, muchas personas lo harían, tal vez. Otras personas, pues, dicen muy, muy crack este bro, que aprovecho esto. Y aquí es donde aprovecho para hacerle la pregunta a todos ustedes, parceros. Si ustedes hubieran encontrado este bug, ¿qué harían? O sea, ¿qué harían con ese poder? Porque si realmente es un poder clonar algo, o hacer algo así de tal magnitud, es otro nivel, de verdad. Y yo creo que, bueno, yo voy a dejar mi opinión de lo que tal vez yo hubiera hecho. Yo creo que yo hubiera armado la mayor cantidad de personas. Yo creo que hubiera creado cada una de las razas que existen en Doho's Toys, y las hubiera armado full. Pero full, 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 y hubiera disfrutado el juego a tope. Lo que sería ser coliseos de cualquier nivel, de todo. O sea, yo me volvería loco, la verdad. Lo aprovecharía mucho para mucha versión, y obviamente sacaría muchísimas camas. Yo creo que es difícil, la verdad es que es difícil poniéndose en los zapatos de esas personas que descubrieron el bug. Es difícil decir, Ankama, mire, está pasando esto, está haciendo esto. Pues obviamente es lo que se debía hacer, es lo correcto, es lo que se tendría que hacer, obviamente. Pero pues el juego se trata de eso, esa es mi perspectiva. Si tú encuentras una manera de hacer camas, pues la haces. El único problema es que ese bug estaba rotísimo. Pero sin embargo, pues esta persona, la verdad, ni siquiera ha hablado con él. Tampoco voy a poner su nombre, no voy a poner ni su foto de perfil. Simplemente fueron cosas que él fue publicando, obviamente intentando llamar la atención, creería yo. Pero pues, bueno, así nomás, pues vamos a empezar a pasar a esas imágenes. De lo que estuvo publicando este bro, que bastante, es que uno se pone a pensar y dice como que es complicado, la verdad. Es complicado porque tener ese poder en las manos, ahí sí como le dijo el tío Ben a Peter Parker. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y es notorio que esto. Bueno, bonitas, entonces vamos a pasar a las imágenes de los personajes que tenía dicho señor. Obviamente pues tapó los nombres de esos personajes para que no fueran localizados ni baneados. Obviamente sí, sí quería llamar la atención, creería yo, porque pues sí está publicando eso. Es porque obviamente quería llamar la atención. Porque si no, pues hubiera sido un poquito más inteligente y hubiese escondido esa cantidad. Es que vean esa cantidad de camas, parceros. 987 millones de camas. Así es que es una cantidad exageradísima, exageradísima completamente. Y obviamente pues vean esos sets. O sea, me imagino que eso lo tendría súper over. Aquí intentadísimo, o sea, es que ni siquiera, no sé ni siquiera por qué hace eso. O sea, se pone solo un púrpura, sabiendo que puede ponerse un no cree, hasta un fucking bulby si se encuentra. Entonces no sé, intentaba, o sea, sí, intentaba como, uy, no, lo voy a dejar así como medio humilde. Pero a la vez mostrando tal magnitud de camas. No sé, pero, o sea, hermoso. Hermoso en Iripsa, de verdad, estaba precioso. Aunque esa inteligencia estaba súper baja para ser nivel 200. Pero bueno, está bastante bien. Intehagi, creo que estaba bien. Estaría bien armado así. Y bueno, o sea, es que, bueno. Y mostró cada uno de sus personajes. Y yo creo que yo hubiera hecho lo mismo también. Bien, obviamente los hubiera dejado más OPs. No se había dejado características full. Pero es que vean, hielos, ocre, turquesa, no sé por qué no lleva púrpura. Pero pues el resto de los ítems súper bien. Un bonito SRAM. Aquí viene con su ocre, que me imagino que era el personaje principal. Que lo tenía con todos los dofus, a excepción del domacuro. Y, bueno, ni moviontes, etcétera, etcétera. XOPA, XOPM, me imagino. Es cantidad de cosas que se puede. Con esa cantidad de camas es que vean. 1.377 millones de camas. O sea, es una completa barbaridad esto. Y obviamente este man, yo creo que fue el que, es que yo no sé en qué cabeza se le ocurre a una persona de sus cinco sentidos. No lo quiero ofender, parcero. Pero, ¿quién carajos le ofrece a un revendedor tal cantidad de camas? O sea, si a mí, como revendedor, que ya sé cómo se mueve la cosa. Que me ofrezcan 300 millones. Digo, bueno, sí, hay personas que llevan tiempo jugando. Venden las camas. Venden sus cosas. Y recogen 300, 400 millones. Es normal. Hay gente que tiene esa cantidad de camas. Pero es que ya mil que te ofrezcan. Mil millones, dos mil millones. O por lo menos que te ofrezcan más de los, por ahí mil millones, si yo creería, ¿no? O sea, yo creo que hay personas multicuentas que pueden llegar hasta esa cantidad, ¿cierto? No, pero ya sea tal magnitud. Yo creo que aprende las alarmas demasiado. Entonces, yo creo que en la posición de un revendedor, al saber cómo se mueve la cosa, que generalmente te ofrecen 300 por máximo, 400 millones, que la verdad no sé cuántas camas ofrece. Será el tope. Pero ya cuando ves una cifra ya muy exagerada de un solo personaje, ya te alarmas, te alarmas. Y pues eso fue lo que pasó. Viviana publicó, dijo, ojo, no estén comprando camas, que están una cantidad de camas exageradísimas a precios muy económicos. Así que pueden estar clonadas, etcétera, etcétera. Así que, pues de ahí fue el punto de partida para que esto se desplomara y saliera a la luz. Obviamente, pues este man, no sé, no sé cuánto provecho le habrá sacado al juego. Si realmente le sacó mil, porque es que eso es un negocio millonario. O sea, ustedes pueden sacarle ahí, creo que hay como más de 6 millones de pesos colombianos. Entonces, imagínense eso y la cantidad que puede sacarle de más. Aquí esto, no sé, ¿eso no es a moda? Si eso no es a moda, también, pues imagino que tendría exo, exo invocaciones. Hasta la chingada debería de tener de todo. Es de los a moda. Y bueno, este sí está más humilde, 10 millones de camas, suave. Pero bueno, ahí está. Era lo que ha publicado este Anutrof, que también está bastante hermoso. Y de hecho, creo que voy a ver si armo el mío así, de esta manera. Muy bonito será. Y bueno, este es un estado, un comentario que hizo en los grupos. Creo que esta persona, si no estoy mal, fue sacada de todos los grupos de Facebook. Obviamente, se puso a divulgar todas estas cosas. Y obviamente, pues me imagino que los dueños de los grupos de Facebook lo habrán eliminado. Creo que es lo más correcto, porque realmente nos afectó a todos. Como comunidad, nos afectó a todos. Entonces, yo creo que era lo más razonable haberlo sacado de todos los grupos. Entonces, puso ese estado de que les confirmo de fuente confiable que el rollback es de 8 meses. Así que, tal vez, si, esta persona, no sé si desde hace 8 meses se está aprovechando de eso. O, pues descubrió este book hace unos mesesitos y pues sabía que estaba en Pandala. Así que, pues, sabía que iba a ser un rollback hasta Pandala. Pero, pues, no se realizó. Pero sí se sabía que tenía su guardado. Luego, publicó esta otra. Que decíamos, nos fuimos a la Verge de nuevo. Me imagino que aquí ya habría pasado el primer rollback. Y ese ya sería como el primer rollback, no sé, no, el primer cierre. Que de pronto Ankama no había dado con él. Y, pues, ahí publicó eso. Que se había ido a la Verge, todo. Pues, ya él sabía. Ya él presentía que Ankama lo iba a encontrar fuera como fuera posible. Le iban a dar con él. Bueno, luego hace esta publicación que creo, a mi punto de vista, que es como un descaro. Decirle, Dofus es un asco. Sí, sabiendo que nos perjudicó a todos y perjudicó al juego bastante, ¿no? Pero bueno, dice, yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron, no me imagino, fueron tantos momentos bellos y momentos que pasamos juntos. La parte de la canción. Y, bueno, el comunicado de Ankama para él fue el siguiente. Hemos comprobado que desde esta cuenta del juego se ha abusado de un error de duplicación. Este tipo de comportamiento está escritamente prohibido. Como se ha indicado en nuestras condiciones generales de uso. Y conlleva a la suspensión definitiva de la cuenta o de las cuentas en cuestión. Tu cuenta ha sido sancionada y bloqueado de manera definitiva. Podríamos vernos obligados también a realizar otras verificaciones sobre todas las cuentas que te pertenezcan. Entonces, pues, Ankama le bloqueó absolutamente todo, pero es complicado. O sea, por la IP de pronto podrían encontrar, pero con un VPN de pronto habrá tomado algunas medidas y habrá sacado algunas camas por ahí. O habrá escondido bastantes cositas. No se sabe. Yo creo que las personas que cuando hicieron el primer cierre y no las bañaron, creo que hicieron eso. Es intentar esconder algo. Por esa razón, yo creo que se realizó el siguiente rollback para terminar de identificar a esas personas que habían guardado ítems, que habían guardado cositas. Entonces, yo creo que fue más bien... Así fue la situación. Así yo creo que fue la situación. Entonces, pues, creo que los eliminaron a todos. Creo que de pronto, no se sabe, de pronto quedó alguien por ahí en Pune. Pero bueno, creo que fue un buen trabajo por parte de Ankama, la verdad. Y después hubo este otro estado que decía a quién le quitaron esto. Bueno, me imagino que hay como el mensajito para los demás amigos que también abusaban de este book, aparentemente. Entonces, bueno, fueron bastantes. Bueno, y ya después hizo esta publicación que decía a quién recomienda unos sets de Inteh, Agi y Suerte para Tima. PPP Full Resist. O sea, que aparentemente tiene bastantes camas, como pueden apreciar. Fue un estado que hizo hace 7 horas. Entonces, bueno, aparentemente esta persona creo que sí, sí tiene bastantes camas todavía por ahí camufladas, guardadillas. Y pues, lo afectaron. Obviamente que le cerraron las cuentas porque hay muchas camas, etc. Pero, obviamente habrá guardado unas que otras. Y independientemente que le hayan bloqueado las cuentas, pues, se puede crear otra cuenta con un VPN. Puede entrar tranquilamente sin problemas. Entonces, bueno, es como complicado sacar a estas personas del juego porque hay muchas maneras de volver a entrar a Dofus, ¿no? Aquí hizo otra publicación. Creo que era una de las antepenúltimas que decía buenos días. Hola, espero que esté muy bien. Quería despedirme ya que mi cuenta fue despedida. Les presento una de las mejores fecas, pero ahora no vayan a llorar. Bueno, pues, me puse a leer los comentarios, la verdad, como de chismos ahí observando. Y muchos decían que compraba honor porque esa feca no la habían visto por ahí. Nadie sabía el nombre de ese personaje. Entonces, bueno, ahí está. Simplemente eso, manitas. El man sí estaba ahí como toxiqueando. Sí, se sabía. Obviamente, el man quería tener su momento de gloria. Que todos lo reconocieran por haber tenido ese book. Y, bueno, pues, ya como por último, esta es la publicación del personaje que él se ha creado. Ese timador. Por eso está pidiendo los sets para un timador. Y, bueno, pues, ya tiene como su... Ya tiene, pues, varias cositas. Tiene, pues, un set role vivo. Ahí ya un poquito eleviado. Tiene un millón de camas, básicamente. Y me imagino que ha de tener más por ahí escondiditas. Creería yo. No se sabe. Partido, si está viendo este video, ¿verdad? ¡Qué crack! ¡Qué crack! Pero, pues, tampoco me malinterpreten, ¿no? Y es a lo mismo. Vuelvo como a lo mismo, parcerios. Ustedes que hubieran hecho. O sea, ustedes que hubieran hecho en esa posición. Si ustedes supieran ese book. Lo hubieran aprovechado. Lo hubieran reportado. Díganme, ¿ustedes qué harían? Yo ya les di mi punto de vista. Me gustaría leerlos. No sé. La verdad, yo digo que toda esa gente aprovechó muchísimo esto. Tampoco le vamos a guardar como tanto rencor. Yo sé que muchas personas perdieron muchas camas en estos pocos días que nos devolvieron. Hubiera sido peor si nos hubieran devuelto hasta diciembre. Pero, unos cracks completamente. O sea, pero también muy huevos. Porque, ¿cómo van a vender tantas camas al mismo tiempo? Y, obviamente, pues, prender esas alarmas, ¿no? Sin embargo, fueron ocho meses que le sacaron mucho beneficio a esto. Entonces, pues, bien. Por mi parte, tal vez algunos estén de acuerdo conmigo. Tal vez otros tantos, ¿no? Pero, bueno, pues, como les digo, es mi punto de vista. La verdad, pues, me gustaría. La verdad, me gustaría como comunicarme con él. Decirle, venga, parcero. Hablemos. Hagamos como una entrevista, ¿no? Como, venga, parcero. Cuéntenos desde cuándo encontré ese book. O sea, yo creo que muchas personas tenemos como esas preguntas. Que le haríamos a esta persona. Desde cuándo encontró el book. Cuánto fue el beneficio que le sacó. Cómo era que hacía. Etcétera, etcétera. Yo creo que debe ser una plática bastante interesante con este personaje. A ver, ¿qué nos podría decir? ¿Vere? No sé, ¿les gustaría ver como una entrevista con esta persona? Obviamente, si la acepta. Déjenla aquí abajo en los comentarios. A ver si nos ponemos en contacto. Y tal vez, tal vez, de pronto, podamos ponernos en contacto con este man. A ver, ¿qué sucede? Y, de todas maneras, pues, panitas. Ustedes, ¿qué hubieran hecho? Vuelvo y les pregunto. ¿Qué hubieran hecho? Es que es una decisión difícil de tomar. Entonces, pues, nada. Solo quisiera escuchar su opinión. La verdad es que sí estuve pensando bastante en hacer este video. Pero, pues, por eso quise proteger como la identidad de él. Y, obviamente, pues, sus nombres de cuentas no aparecen. Su posato está bloqueadito ahí. Entonces, pues, no es más, parceros. Simplemente, pues, quería comentarles esto. De, pues, como la cara de la otra moneda de estas personas. Que, en este caso, fue solo él. Obviamente, también deben haber otras personas que aprovecharon esto. Otras que, tal vez, de pronto estén impunes. No se sabe. Entonces, pues, es eso, parceros. La verdad me pareció, pues, bastante interesante compartir esto con ustedes. Y, pues, nada, parceros. ¿Qué tal les pareció esto? Creo que les digo. O sea, vean la cantidad de camas que tenía este señor. La cantidad de cosas que tenía. Que, obviamente, hubiera podido tener personajes más bonitos. La verdad no entiendo por qué. Me imagino que intentaba pasar desapercibido. Pero, o sea, deja un personaje ahí con ítems ahí medio decentes. Y con mil y punta de millones de camas. Entonces, es como raro, ¿no? Pero, bueno, pues, así somos los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, panitas, dejen aquí abajo qué opinan respecto a todo esto. Qué opinan de este personaje. Les gustaría una entrevista, escucharlo. A ver qué tiene para contarnos. Y, pues, nada, mis bros. Hasta aquí el video de hoy. Mañana nos vendremos con cositas más interesantes. Así que, bueno, parceros. Nos estaremos viendo en un próximo video. PuxarJK se despide. Adiós. Adiós.